Matemáticas Sumas y restas de números decimales positivos y negativos Estimadas alumnas y alumnos, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de Aprende en Casa 3 Soy el profesor José David Hernández Esquivel y les invito a poner su máximo esfuerzo para adquirir experiencias de aprendizaje Asimismo, saludo a Leslie Mendivil, quien nos acompañará durante esta clase Gracias por la bienvenida profesor, es un gusto estar con ustedes Para esta sesión continuamos con el aprendizaje esperado Resolver problemas de suma y resta con números enteros, fracciones y decimales positivos y negativos Y el propósito específico es Resolver problemas aditivos con números decimales positivos y negativos Para esta sesión van a necesitar su cuaderno de matemáticas, lápiz, goma y sacapuntas En caso de tener alguna discapacidad visual, preparen hojas ledger, punzón y regleta ¡Comencemos! Les invito a que registren qué es lo que saben acerca de los números decimales Las siguientes preguntas pueden orientar sus ideas ¿Cuál es la utilidad de un separador decimal? ¿Un separador decimal es siempre el punto decimal? Para responder las preguntas, les digo que los separadores decimales son símbolos utilizados Para diferenciar la parte entera de un número de su parte decimal En muchos países se utiliza la coma decimal, aunque nosotros por ley utilizamos el punto decimal Un dato importante a resaltar es que el sistema de numeración decimal Una unidad de cualquier orden se divide en 10 unidades del orden inmediato inferior Por lo que cada posición en una cifra decimal representa un valor específico Diferente a otra posición Apoyémonos de la siguiente imagen para observar las posiciones en los números decimales Observamos el número decimal 13.0574 Del punto decimal a la izquierda se encuentra la parte entera Que en valor posicional es Primero las unidades, luego las decenas y así sucesivamente Del punto decimal a la derecha encontramos las cifras decimales La primera de ella corresponde a los décimos La segunda a los centésimos Posteriormente milésimos Le siguen diez milésimos y así sucesivamente Sabemos que para leer un número decimal se nombra la parte entera Y posteriormente la parte decimal El número anterior se leería como 13 enteros 574 diez milésimos O 13.574 diez milésimos Leslie, ¿qué te parece si para ver la aplicación del uso de los números decimales Resolvamos la siguiente situación? De acuerdo maestro En el establo de una granja En un depósito de leche que estaba vacío Se vertieron dos cántaras de leche Con 12.35 litros y 7.55 litros respectivamente Después extrajeron dos cántaras para hacer queso Una de 8.9 litros y otra de 5.45 litros ¿Cuántos litros de leche quedaron en el depósito? Pienso que para llegar a la solución y determinar cuántos litros quedan en el depósito Se tienen que hacer diversas operaciones Primero, necesitamos saber cuántos litros se vertieron Que se representan con números decimales positivos Y posteriormente, cuántos litros se extrajeron del depósito Que representaremos con números decimales negativos Para dar solución, apoyémonos en la siguiente explicación Para dar solución, se registran los datos en una tabla En donde, en la primera columna Se colocan los litros de leche que se extrajeron del depósito Y en la segunda, los litros que se vaciaron en el depósito Se vertieron dos cántaras Una de ellas de 12.35 litros de leche Y otra con 7.55 litros Posteriormente, se extrajeron dos cántaras Una con 8.9 litros Y otra con 5.45 litros Cantidades que se representan con números negativos Al sumar los números negativos Que representan a los litros que se extrajeron 8 enteros, 9 décimos negativo Más 5 enteros, 45 centésimos negativo Es igual a 14 enteros, 35 centésimos negativo Después, se suman los litros que se vaciaron 12 enteros, 35 centésimos Más 7 enteros, 55 centésimos Que es igual a 19 enteros, 90 centésimos Ya que se calcularon los totales Se realiza la operación correspondiente Que es 14 enteros, 35 centésimos negativo Más 19 enteros, 90 centésimos Respetando la regla de la adición De números positivos y negativos Se calcula la diferencia entre los valores absolutos De los números 19 enteros, 90 centésimos Menos 14 enteros, 35 centésimos Es igual a 5 enteros, 55 centésimos Y como el valor absoluto de 19 enteros, 90 centésimos Es mayor que el de 14 enteros, 35 centésimos negativo El resultado es un número positivo Por lo tanto, quedan en el depósito 5 enteros, 55 centésimos de litro de leche Se ha dado respuesta a la pregunta del planteamiento Les invitamos a que reflexionen sobre la siguiente pregunta ¿En qué situación han usado números decimales? Registren sus respuestas Analicemos otra situación en donde operaremos Con números decimales positivos o negativos José recibe cada quincena su comprobante por pago de nómina El cual se divide en dos partes Un apartado de deducciones Y uno para percepciones El reto en esta ocasión Será ayudar a José A calcular cuál fue su pago neto de la quincena ¿Les parece que entre todos Determinemos la cantidad que cobró José? ¿Leslie, cómo representarías las deducciones y las percepciones de José? ¿Alumnas y alumnos, en casa, ustedes ya lo saben? Respondiendo a su pregunta, profesor David Las deducciones son aquellos descuentos que se hacen a los trabajadores por distintos conceptos Y las podemos expresar con números negativos Mientras que las percepciones estarán representadas por medio de números positivos Ya que son todos los pagos que recibe el trabajador En la imagen observamos el comprobante de pago de José Que se encuentra dividido en dos columnas En la primera de ellas se incluyen las deducciones Las cuales son Por cuota sindical, 4 pesos con 19 centavos Por impuestos, 766 pesos con 6 centavos Seguro de vida, 276 pesos con 76 centavos Cuotas por seguro de salud, 152 pesos con 50 centavos Y el descuento por un préstamo, 723 pesos con 67 centavos En la segunda columna se muestran las percepciones Que son Por sueldo base, 4,518 pesos con 50 centavos Por ayuda, 58 pesos con 50 centavos Un bono por puntualidad de 162 pesos con 50 centavos Y el pago de horas extras es de 321 pesos con 50 centavos ¿Qué procedimiento tendríamos que realizar para determinar la cantidad que cobró José? Les invitamos a que juntos construyamos una estrategia para resolver esta situación Se representa la situación con una operación de adición de números decimales positivos y negativos Para ello, anotamos los datos en una tabla En la que en la primera columna se muestran las deducciones de José Que se representan con números negativos Por ser las cantidades que se descuentan Y en la segunda columna Las percepciones Que se representan con números positivos En la imagen se observa la tabla donde se registran Las deducciones que se representan con números negativos Las cuales son 4 enteros 19 centésimos negativo 766 enteros 6 centésimos negativo 276 enteros 76 centésimos negativo 152 enteros 50 centésimos negativo Y 723 enteros 67 centésimos negativo En la segunda columna Las percepciones que se representan con números positivos 4.518 enteros 50 centésimos 58 enteros 50 centésimos 162 enteros 50 centésimos Y 321 enteros 50 centésimos Primero se suman los valores de las columnas por separado Para calcular los totales de los números negativos y positivos Al resolver las sumas El total de deducciones es de 1923 enteros 18 centésimos negativo Y el total de percepciones es de 5061 enteros Para calcular el ingreso neto de José Se suma 1923 enteros 18 centésimos negativo más 5061 enteros Para ello se calcula la diferencia entre los valores absolutos Obteniendo como resultado 3.137 enteros 82 centésimos positivo Por lo tanto José cobró en esa quincena 3.137 pesos con 82 centavos Ahora analicemos una situación que se le presentó a Luis Un técnico que se dedica a dar mantenimiento y reparar refrigeradores comerciales Al trabajar en el mantenimiento de dos refrigeradores del mismo comercio Luis notó que la variación de temperatura no era normal e hizo algunas pruebas Al iniciar las pruebas la temperatura de los refrigeradores era de 2.2 grados Y de 1.6 grados negativo Como se muestra en la pantalla Al abrir los refrigeradores en el refrigerador 1 la temperatura subió 4.5 grados Y el refrigerador 2 alcanzó los 3.8 grados Ante esta situación les planteo dos preguntas ¿Cuál es la diferencia entre la temperatura que se muestran los dos refrigeradores? ¿Cuántos grados subió la temperatura en cada uno de los refrigeradores? Leslie, te pregunto y también a las alumnas y alumnos que nos ven ¿Qué operación aritmética permite responder las preguntas planteadas? Dado que se necesita encontrar la diferencia entre dos números La operación que tenemos que realizar es una sustracción Efectivamente Leslie Para responder la primera pregunta ¿Cuál es la diferencia entre la temperatura que muestran los dos refrigeradores? Lo que tenemos que hacer es averiguar cuántos grados hay desde 1 entero 6 décimos negativo Para llegar a 2 enteros 2 décimos Para ello planteamos la sustracción 2 enteros 2 décimos menos 1 entero 6 décimos negativo De acuerdo con la regla de la sustracción de números positivos y negativos Restar es lo mismo que sumar por el inverso adictivo del sustraendo Por lo tanto, 2 enteros 2 décimos menos 1 entero 6 décimos negativo Es igual a 2 enteros 2 décimos más 1 entero 6 décimos Que es igual a 3 enteros 8 décimos El resultado anterior lo podemos corroborar en una recta numérica Como pueden ver, para llegar de 1 entero 6 décimos negativo A 2 enteros 2 décimos Hay 3 enteros 8 décimos de unidades Y como el movimiento es hacia la derecha Se considera como positivo Maestro David Para el caso de la pregunta ¿Cuántos grados subió la temperatura en cada uno de los refrigeradores? Lo que tenemos que hacer es una sustracción en cada caso Una de números positivos y otra de un número positivo menos un número negativo Sí, Leslie Resolvamos las operaciones En casa, tomen nota de los procedimientos Y resuelvan las operaciones junto con nosotros En el caso del refrigerador 1 Se necesita saber cuántos grados hay De 2 enteros 2 décimos A 4 enteros 5 décimos Para ello, resolvemos la resta 4 enteros 5 décimos Menos 2 enteros 2 décimos Que es igual a 2 enteros 3 décimos Es decir, 2.3 grados Celsius Que es la temperatura que aumentó el refrigerador La recta numérica muestra el resultado de la operación Al movernos de 2 enteros 2 décimos A 4 enteros 5 décimos Avanzamos 2 enteros 3 décimos de unidades a la derecha En el caso del refrigerador 2 Sabemos que la temperatura era de 1.6 grados negativo Y que subió a 3.8 grados Así que la operación que permite saber cuántos grados aumentó Es 3 enteros 8 décimos Menos 1 entero 6 décimos negativo Y como sabemos Restar un número negativo Es lo mismo que sumar por su inverso aditivo Entonces 3 enteros 8 décimos Menos 1 entero 6 décimos negativo Es igual a 3 enteros 8 décimos Más 1 entero 6 décimos Que es igual a 5 enteros 4 décimos Por lo tanto La temperatura aumentó 5.4 grados Celsius Lo anterior Lo podemos corroborar en la recta numérica Profesor David Con los ejemplos anteriores Ya hemos resuelto sustracciones De números decimales positivos y negativos Aplicando las reglas de la sustracción Y lo hemos comprobado con el apoyo de la recta numérica Así es Leslie Recuperemos la regla de la sustracción De números positivos y negativos En casa Tomen nota de la información en sus cuadernos El inverso aditivo de un número es susimétrico Es decir En una recta numérica Ambos se encuentran a la misma distancia del cero En lados opuestos Por ejemplo Dos enteros 4 décimos Es el inverso aditivo De dos enteros 4 décimos negativo Por lo anterior Al sumar un número y su simétrico El resultado es igual a cero Dos enteros 4 décimos negativo Más dos enteros 4 décimos Es igual a cero Y de manera análoga Dos enteros 4 décimos Más dos enteros 4 décimos negativo Es igual a cero Es igual a cero Así una sustracción Podemos convertirla en una adición Aplicando el inverso aditivo Por ejemplo Un entero 2 décimos Menos un entero 2 décimos negativo Es igual a un entero 2 décimos Más un entero 2 décimos Que es igual a dos enteros 4 décimos La diferencia anterior Significa que entre un entero 2 décimos negativo Y un entero 2 décimos positivo Existen dos enteros 4 décimos de unidades positivas de distancia Como lo pueden ver Como lo pueden ver en la recta numérica La diferencia Un entero 2 décimos negativo Menos un entero 2 décimos Es igual a un entero 2 décimos negativo Más un entero 2 décimos negativo Que es igual a dos enteros 4 décimos negativo La diferencia anterior Significa que entre un entero 2 décimos Y un entero 2 décimos negativo Existen dos enteros 4 décimos de unidades de distancia Como pueden ver En los resultados anteriores Obtuvimos números simétricos Esto sucede Ya que la sustracción No cumple con la propiedad conmutativa Es decir No es lo mismo restar Un entero 2 décimos Menos un entero 2 décimos negativo Que un entero 2 décimos negativo Menos un entero 2 décimos Muchas gracias por la información maestro Ya tengo claro Por qué restar un número Es lo mismo que sumar Por su inverso aditivo En este otro ejemplo Nadia tiene una tarjeta de crédito El mes pasado Debía 455 pesos con 40 centavos Al pagar su mensualidad Se equivocó Y pagó de más Por lo que ahora Su saldo es de 245 pesos con 50 centavos ¿Cuánto pagó en total? ¿Qué operación de números positivos y negativos Permite resolver la situación? ¿Ustedes ya tienen sus respuestas? ¿Ya saben cuánto pagó Nadia? Veamos la solución de la situación Para resolver la situación Tenemos que encontrar la diferencia que hay De 245 enteros 50 centésimos positivo Y 455 enteros 40 centésimos negativo Es decir, la distancia que hay del primero al segundo Para ello planteamos la sustracción 245 enteros 50 centésimos Menos 455 enteros 40 centésimos negativo Y como vimos Que restar es lo mismo que sumar por el inverso aditivo Resolvemos la adición Con esto tenemos la solución del problema Nadia pagó 700 pesos con 90 centavos Por ello obtuvo un saldo a favor de 245 pesos con 50 centavos ¿En casa cómo les fue? ¿Lograron resolver la situación? Como reto final les proponemos que resolvamos la siguiente situación En una escuela los alumnos organizaron un juego especial de fútbol americano Sobre un tablero avanzan yardas Según el número decimal que obtengan al tomar una tarjeta El primero en llegar a cualquiera de las anotaciones Es decir, a 10 positivo o a 10 negativo O el equipo que más se aproxime a la zona de anotación Es el ganador Sabemos que una yarda es una medida del sistema inglés Equivale a 9,144 diez milésimos de metro Revisemos el tablero con las puntuaciones obtenidas por los equipos En la siguiente imagen Tomen nota de los datos Y calculen en qué yarda queda ubicado cada equipo En la primera columna se representan los números negativos y positivos Las puntuaciones que obtuvo el equipo de jaguares al tomar sus tarjetas Las cuales son 4 enteros 2 décimos, 1 entero 5 décimos negativo, 7 décimos negativo, 3 enteros 2 décimos negativo, 2 enteros 8 décimos, 2 enteros 5 décimos, 3 enteros 1 décimo negativo, 5 enteros 5 décimos negativo, 8 décimos negativo y 3 enteros 2 décimos negativo. En la segunda columna, el equipo de panteras tiene las siguientes puntuaciones, mismas que se representan con números negativos y positivos. Un entero, ocho décimos. Dos enteros, siete décimos. Dos enteros, cuatro décimos negativo. Un entero, cinco décimos negativo. Cuatro décimos negativo. Un entero, un décimo. Tres enteros, tres décimos. Tres enteros, cinco décimos negativo. Tres enteros, un décimo. dos enteros, un décimo. ¿Qué operaciones permiten calcular en qué yarda quedó cada equipo? Leslie, conforme al registro, podrías responder después de la tercera tirada en qué lugar se encuentra cada equipo. Considerando los registros en la tabla, tengo que realizar operaciones con los números decimales positivos y negativos, sin olvidar la regla de los signos. Tendríamos que sumar los primeros tres valores de cada caso. Para jaguares es cuatro enteros, dos décimos, más un entero, cinco décimos negativo, más siete décimos negativo, que es igual a dos enteros. Y para el equipo panteras es un entero, ocho décimos, más dos enteros, siete décimos, más dos enteros, cuatro décimos negativos, que es igual a dos enteros, un décimo. Muy bien, Leslie, resolviste correctamente las operaciones. En casa, ¿lograron solucionar la situación? Y entonces, ¿ya saben qué equipo quedó más cerca de las zonas de anotación después de diez tiros? Es decir, ¿quién ganó? Para responder, podemos sumar por separados los números positivos y negativos de cada equipo y posteriormente sumar los resultados obtenidos en cada caso. Efectivamente, Leslie, revisando la tabla de registros completa, al sumar los valores positivos del equipo jaguares, el resultado es igual a nueve enteros, cinco décimos, y al sumar los valores negativos, obtenemos dieciocho negativo. Por lo tanto, nueve enteros, cinco décimos, más dieciocho negativo, es igual a ocho enteros, cinco décimos negativo. Para el equipo panteras, la suma de los números positivos es igual a catorce enteros, un décimo, y la de los números negativos es siete enteros, ocho décimos negativo. Al sumar estos resultados, obtenemos seis enteros, tres décimos. Por lo tanto, el equipo que quedó más cerca de la zona de anotación fueron los jaguares. Observen la posición de cada equipo y en casa calculen la distancia a la que quedó cada equipo de la zona más cercana. ¿Qué operación permite obtener dicha distancia? Como reto final, calculen y respondan. ¿Cuál es la diferencia entre los puntos que obtuvieron los dos equipos? ¿Será igual la diferencia de jaguares menos panteras que de panteras menos jaguares? ¿Por qué? ¿Qué operaciones permiten obtener ambas diferencias? ¿Cuál diferencia sería positiva y cuál negativa? En casa, realicen las operaciones para validar sus conjeturas. Profesor David, antes de finalizar, ¿podría brindarnos algunos consejos para la resolución de las situaciones con números decimales? Para que las alumnas y los alumnos puedan aplicar correctamente los conocimientos adquiridos. Por supuesto, Leslie. Como observamos, el uso de números decimales está presente en diversas actividades de nuestra vida cotidiana. Es importante hacer notar que el procedimiento para resolver problemas que impliquen el uso de números decimales, ya sean positivos o negativos, es el siguiente. Comprender la situación. Empieza por lo más fácil y divide el problema en partes que te lleven a una mejor comprensión. Realiza un esquema o tabla para ordenar los datos. Busca situaciones similares que ya hayas entendido anteriormente y que te permitirán hacer conjeturas. Busca siempre diferentes vías de solución de modo que puedas establecer comparaciones. Revisa tus procedimientos. Podemos tener errores en la realización de las operaciones. Inventa nuevos problemas a partir de la situación inicial. Recuerden que pueden consultar sus notas o pedir retroalimentación a sus maestras o maestros. Por ahora terminamos, pero los invitamos a que sigan descubriendo y explorando en Aprende en Casa 3. ¡Hasta la próxima!